¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar las nuevas skins que se han filtrado justamente en el nuevo parche, en la nueva actualización de hoy de Halloween. Así que chicos, atentos porque vais a ver las cuatro nuevas skins que se han filtrado para Halloween. Pero antes de nada, quiero deciros que una de todas las personas que dejen un like en este vídeo y se suscriban a mi canal activando la campanita de notificaciones, se llevará mil pavos gratis en Fortnite. Cada semana doy un ganador por pantalla en un vídeo, como digo, esto es semanal, así que chicos, si queréis llevaros mil pavos gratis en Fortnite, tenéis que dejar un like en este vídeo, suscribiros a mi canal y activar la campanita de notificaciones y poner un comentario en el vídeo. Ahora sí que sí, dicho esto, vamos a comenzar con esta información. Deciros chicos que sí, estas skins que os voy a enseñar son realmente las que van a ser exclusivas a medida que Fortnite vaya avanzando en el próximo año, ya que ya sabéis que pues en el evento de Halloween y en el evento de Navidad suelen meter algunas skins en la tienda. Estas skins que meten en la tienda son exclusivas por el simple hecho de que no las vuelven a meter hasta la siguiente fecha de Halloween o la siguiente fecha de Navidad. No estoy diciendo que las skins de la tienda sean exclusivas, todo el mundo sabe que las únicas skins exclusivas son las skins de los pases de batalla, pero me refiero a que son exclusivas porque no las van a volver a meter hasta que venga otra vez el evento de Halloween del próximo año. Y en este caso voy a enseñar las cuatro nuevas skins que nos van a meter en este Halloween. Deciros primero de todo que justamente hoy ha sido la actualización de Fortnite y que tenemos nuevas recompensas gratuitas, justamente como os indiqué en anteriores vídeos, ya que chicos mucha gente me decía que pues las filtraciones que estaba dando no eran reales, pues aquí lo tenéis chicos, han metido nuevas recompensas, paracaídas y una estela, justamente como dije un paracaídas, lo han metido gratis, no es el mismo paracaídas que yo dije, pero es un paracaídas gratis, así que las filtraciones han ido por buen camino y hemos acertado. Así que chicos vamos a comenzar con las nuevas skins filtradas. La primera de todas sería esta que estáis viendo a continuación, así con un toque igual que el baile de flamengo que tenemos en el pase de batalla y como veis sería prácticamente un Skull Trooper, pero de diferente estilo, sinceramente está bastante chulo. Y luego tendríamos otra vez la misma skin, que yo creo que van a ser la misma skin y que esto va a ser una especie de estilo, el cual vamos a poder ir cambiando cuando nosotros queramos. Como veis, esta sería la skin original y la anterior que habéis visto, pues sería básicamente el estilo que podemos cambiarle a la skin. Y luego tendríamos la skin en femenino, que sería básicamente la que estáis viendo por pantalla y esta sería la skin original. Luego tendríamos también un estilo para intercambiar esta skin y como veis está bastante más chulo que el de el chico, porque tiene así unos colores azules, los cuales pues están bastante chulosos, unos azules neón, pero ya os digo que estas skins se van a ver desde la quinta porra en la partida. Así que yo y vosotros me la compraría si podéis porque mola bastante, pero ya os digo, con estas skins os van a ver por partida desde vuestra casa hasta Chirinquitos y Tatarra por lo menos. Así que chicos, poco más que decir, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Quiero que me dejéis en los comentarios cuál es la skin que más os gusta de estas dos, entre comillas, ya que son cuatro, pero en verdad son dos porque son dos, pero podéis intercambiarla por nuevos estilos. Así que realmente son cuatro, pero vamos a dejarlo ahí. Quiero que me dejéis en los comentarios cuál es la skin que más os gusta de estas skins que os he filtrado en este vídeo. Así que poco más que decir, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Dejar un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, poner un comentario positivo. Y dicho esto gente, me despido, un saludo, adiós.